Música Bueno, muy contentos, hoy en este excelente escenario con la presencia de tantos amigos, de patrocinadores, de periodistas, de hinchas, hoy vamos a hacer la presentación oficial de nuestros jugadores que nos van a representar en esta temporada, vamos a darle un reconocimiento también a todas las personas que han estado 12 años presentes en nuestra institución, que hacen parte de esta gran familia Caciques del Quindío, que nos han apoyado incondicionalmente, periodistas, patrocinadores, hinchas y bueno, solamente esperar que ya llegue el momento de la competición, esta semana vamos a estar en Ibagué jugando el suramericano de clubes, esperemos revalidar este título que obtuvimos el año anterior, clasificar para tener el cupo a la gran final de la Copa Intercontinental. Música Música Vengo de la ciudad de Guadalajara de Uga, del departamento del Valle del Cauca, para mí es muy importante llegar a representar estos clubes de este equipo, porque como todos sabemos este es un equipo muy grande, si no el más grande y acá de Colombia. Música Yo pienso que este es el deporte conjunto que más se practica en el país, es el deporte que se juega en todas las calles, en todos los barrios, yo creo que es una salida demasiado importante a nivel deportivo para todos los jóvenes, para todos los niños, con todos los temas sociales que tenemos, yo creo que es un deporte que se practica en espacios pequeños y bueno, ojalá que muchas marcas le pongan los ojos a esta importante disciplina y que se siga fortaleciendo cada vez más para que todos los niños tengan una opción de vida en este bonito deporte. Música